Tiempo al que aprovecharlo señores, vamos a comenzar de manera inmediata. Quiero que sepan que hoy estaremos hablando nuevamente de bonos a mil, estaremos hablando de operativos, de cambios de tarjeta, hay unas informaciones por ahí y un comentario breve al inicio en lo que van llegando los demás. Entonces, ¿de qué trata el primer comentario? Bueno, Guillermo Moreno, señores, ustedes conocen a Guillermo Moreno, Guillermo Moreno fue el candidato a senador por el Distrito Nacional, quien se enfrentó a Omar Fernández, Omar Fernández ganó, pero Guillermo compitió por el partido oficialista y ahora se dice que será el candidato, oigan bien, o sea, no candidato, sino será quien dirija la justicia independiente. El puesto de Miriam Germán como procurador general podría ostentarlo en estos momentos, a partir del 16 de agosto, porque Miriam Germán se va, Guillermo Moreno. Pero, ¿cuál es mi preocupación? Bueno, señores, recuerden que siempre se ha hablado de una justicia independiente. Entonces, ¿cómo usted puede poner a un político que acaba de ser candidato y que incluso en sus discursos era la persecución a otras personas simplemente para ganar adeptos o para ganar votos, ¿comprende? No es que él no tenga el derecho, no es que no tenga la capacidad. Lo que sucede es que si necesitamos una justicia independiente, no podemos poner a un político, ¿verdad?, en un cargo de justicia independiente. Tiene que ser a alguien que se dedique solamente a la justicia, que no haga política, que no tenga apiraciones a ningún cargo electivo, comprendan eso. Y lo voy a cerrar ahí y no voy a hablar más del tema. Entonces, siguiendo, quiero que sepan que a pesar de que se ha dicho ya en distintas ocasiones que ya no hay operativo de cambio de tarjeta y que se llama a que las personas vayan a a que los beneficiarios que no han cambiado la tarjeta vayan a la oficina, resulta y como dicen, acontece el día 6 de agosto, sería, tengo entendido, martes, al operativo de cambio de tarjeta, porque estamos a 4, lunes 5 y martes 6. El próximo martes le voy a decir dónde hay operativo de cambio de tarjeta para aquellas personas que todavía no han podido hacer el cambio. Aquí dice que eso es en Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo, cambio de tarjeta de banda aquí. Entonces, por acá dice, San Cristóbal y Santo Domingo serían en la UAS Santo Domingo, en la UAS Santo Domingo, en Planada de Ciencias, Economía y Sociales. Esto yo lo conseguí, esta información, pero no tenía detalle, me lo enviaron sin detalle y existe la posibilidad que solamente sea para estudiantes y me disculpan, pero no me pudieron dar los detalles, solamente me dieron esta información. Entonces, en Bauruco, Bauruco sería también, Bauruco en la UAS también, su centro nerva, su centro nerva en el aula de Correa, detrás del INDRI, así mismo es. Entonces, al parecer, solamente estaría aplicando para estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pasemos al bono AMIN, señores, ya ustedes saben que el bono AMIN lo van a poner a partir del 15 de agosto. Hay muchísimas inquietudes, ¿verdad? Ayer nosotros estuvimos presentando una novedad que anteriormente no se podía y es que ahora los padres podrán agregar a aquellos estudiantes que les faltaba. Anteriormente, sí se podían agregar, pero con la cédula de otra persona. Ahora, los padres se la pueden agregar ellos mismos. Eso está bien. Pero hay todavía una debilidad y es que hay estudiantes que están inscritos con personas incluso desconocidas. Padres que viven fuera del país, que ese dinero se pierde, sus niños no tienen algunos tutores aquí en la República Dominicana. Entonces, les voy a leer un comentario que dice lo siguiente. ¿Por qué ellos? Ok, este es el caso de una abuela, ¿verdad? Que los padres están fuera del país y ella tiene los niños, ella tiene los niños aquí. Dice, porque ellos no tienen el ID de la madre, que es mi hija, no está en el país. Yo sola que me entiendo con todo lo de ellos y nada más es en este año que está sucediendo eso. Cada vez que lo han puesto, lo he cobrado yo. Me disculpan, aquí hay una pequeña confusión. La abuela está en el país y tiene los niños. El bono le estaba saliendo a la abuela. Le estaba saliendo a la abuela. Entonces, lo que pasa es que yo le pregunté que revisara a los padres a ver si le estaba saliendo a ellos. Resulta que ahora ni le está saliendo a ella. Ella cobró, señores, ella cobró las dos veces que han puesto el bono a mil. Y ahora ni le sale a ella, ni le está saliendo a los padres. Y cuando verifica el ID, le dice que está registrada a nombre de otra persona, pero no se sabe quién es. Yo creo que esas son debilidades que todavía tienen a la página. Porque la página, cuando usted introduce, yo digo que debería, cuando usted introduciera el ID del estudiante, debería salirle con quién está inscrita esa persona. Y le voy a decir una cosa. Yo creo, señores, creo que en el bono a mil hay un fraude. ¿Y cuál es el fraude? Bueno, bueno, al parecer muchísima gente tuvo acceso a información y tuvo acceso a información y inscribieron niños que no eran de ellos. ¿Me entiendes? ¿Quiénes son? No se sabe. Por eso yo digo que cuando uno, que esta plataforma debería permitirle a los padres, que cuando introducieran el ID de los niños, saber con quién están registrados. Porque el padre que los niños están registrados y no es con ellos, y no se sabe con quiénes están registrados. ¿Comprende? Y esto es algo nuevo que después de que ya usted lo estaba recibiendo, que a usted se lo hayan quitado y que lo tenga otra persona, eso usted hay que tener muy buen acceso al sistema. Pues yo creo, yo en lo personal, que en el bono a mil hay un fraude. Y es ese. Mucha gente que inscribieron personas, niños, sin ser de ellos. Eso lo creo yo. Yo no sé qué es la opinión. Entonces, hay una inquietud. Hay una inquietud. Yo le estoy mostrando, ahora mismo la gente que está en Facebook, digo, en YouTube, están viendo, y a lo de Facebook se lo voy a describir. Después usted se verifica que usted va a registrar otro niño y usted llega a la parte donde dice ID. Señores, tienen que saber que la ID es un código, es un número único de cada niño, es como si fuera la cédula del niño. ¿Me entiende? A nivel de educación. Usted tiene que poner ahí ese código. Si usted no lo tiene, lo puede conseguir en la escuela. Tienen que saber otra cosa, que los niños nuevos, si usted no tiene el ALDI, usted no lo puede registrar. Sin ALDI no se puede registrar. Están en las notas de los estudiantes, están en las documentaciones escolares de los estudiantes, para que lo hagan. A medida que nosotros vayamos subiendo transmisiones, subiendo más informaciones, nosotros estaremos dando detalles de algunas inquietudes. Solamente le pedimos que no se pierdan el programa, porque no nos gusta volver para atrás. Entonces, señores, miren. Hay un problema que venimos denunciando desde hace un tiempo, que es parte incluso de los fondos insuficientes, pero ahora en la aplicación Mio, personas con fondos en la aplicación, y no lo pueden retirar. Ya, ahora mismo estamos mostrando uno que tiene, un bono avanza, 1800 pesos, y no lo puede retirar de la aplicación Mio. También, tiene que comunicarse a través de la misma comunicación, de la aplicación, a través de la ayuda, o un número de teléfono que pueden encontrar en la aplicación. Y también la tarjeta, cuando se le entregan, también trae un número de teléfono. ¿Me entienden? Yo espero que no hayan botado esas informaciones, para que se comuniquen con Mio del Banco de Reserva. Pero, yo creo que ellos tienen que trabajar, para solucionar este problema. Entonces, señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Los que llegaron ahora, les recomendamos que se queden por ahí, porque les vamos a poner las informaciones nuevamente. Así que, me dan un segundo. Entonces,